Si BC es igual a 5 centímetros, hallar AB, conociendo acá, profesor, los valores de A, B y C. Muy bien. En esa manera decimos, AB es lo que me pide. Le voy a poner X. Y BC es 5. Listo. Lo que yo hago, profesor, para generar triángulos rectángulos, lanzo una perpendicular del vértice. Y acá sería rectángulo. Y si es rectángulo, este es 45. Este ángulo también es 45. Y diría, esto es K, K, y esto es K raíz de 2. Entonces ya sé que X es K raíz de 2. Muy bien. Aquí tengo el valor de 5 centímetros. Esto es 37 y lógicamente este es 53. Y la relación de estos valores es, esto sería 4Q, esto sería igual a 3Q, y esto es igual a 5Q. Triángulo universal. 3, 4 y 5. Pero me doy cuenta que acá, profesor, aquí, Q vale 1. Quinta, quinta, Q vale 1. Y si Q vale 1, profesor, acá, K es igual a 3 por 1. Y K es igual a 3. Y si K vale 3, entonces, profesor, acá, X será igual a K por raíz de 2 centímetros. La respuesta. Ya sabe, mi amigo, la perseverancia genera el éxito en cada persona. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.